Mi única canción Cada nota y melodía me hacen sentirte mía Un amor sin condición Pero no lo valoraste Todo lo que tuve te lo di Es más que obvio No siento odio como un infeliz Siempre te recordaré Y nunca te olvidaré Y por más lejos que estés Aún te sigo amando De tu amor esclavo Siempre te recordaré Y nunca te olvidaré Mi amor por más lejos que estés Aún te sigo amando De tu amor esclavo Siempre te recordaré Y nunca te olvidaré Y por más lejos que estés Aún te sigo amando De tu amor esclavo Siempre te recordaré Y nunca te olvidaré Mi amor por más lejos que estés Aún te sigo amando De tu amor esclavo Tú fuiste mi religión Mi única canción Mi única canción Cada nota y melodía Me hacen sentirte mía Un amor sin condición Pero no lo valoración Pero no lo valoraste Todo lo que tuve Te lo di Es más que obvio No siento odio como un infeliz Siempre te recordaré Siempre te recordaré Y nunca te olvidaré Y por más lejos que estés Aún te sigo amando De tu amor esclavo Siempre te recordaré Y nunca te olvidaré Y nunca te olvidaré Y nunca te olvidaré Mi amor por más lejos que estés Aún te sigo amando De tu amor esclavo De tu amor esclavo